¡Ay! Soy el fantasma menino y te voy a jalar las patas en la noche. ¿Cómo están mis compas? ¡No me gusta jugar! ¡Este! ¡No puedo! ¡Ay no! ¡Ya mongos! ¡Ya están dando la alarma! ¡Ya me encontramos! ¡Ya saben que les estoy llamando de nuevo a los niños! ¡Me estoy buscando el pensión! ¡Ay no! ¡No! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que huir! ¡Ya no! ¡Está haciendo cuenta de vida! ¡La policía me gusta hacer la policía! ¡Arrestarme! ¡Por 20 letras a los niños! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Quiero que me serví! ¡Ay! ¡Estaba haciendo una tarea! ¡Micky siempre! ¡Un corto! ¡Mientras es... ¡Ay! ¡Y muchos sabían que era... ¡Qué se ve! ¡Ay no! ¡Un pequeño corte mientras... ¡Empieza la partida! ¡Ay! ¡Liz! ¡Soy un inocente! ¡No puedo desear! ¡No puedo desear! ¡Todo se está haciendo de una forma... ¡Democido! ¡Ay no! ¡Uta vez la policía! ¡Qué nena por mí! ¡Ay no, 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 no! ¡Ábrete! ¡Una escapatoria! ¡Tengo una idea! ¡Al parecer ellos están en la salida! ¡Tal vez se reparen un rapado! ¡Activen la nave y se voy a toda velocidad! ¡Y ellos se caigan de la nave! ¡Y estoy seguro aún! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Encontré un policía muerto! ¡Ay no puede ser! ¡Qué sorpresa! ¡Son dos impostores! ¡Esto se puede ver! ¡Esto se puede ver! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no sé qué es esto! ¡Y sean muy lentos! ¡Y extensivos! ¡Estamos en roblox! ¡Es un tipo a... ¡No roblox! ¡La serie se casi se acaba! ¡Mirnos en... ¡Ay no! ¡Las comunicaciones fallan! ¡Pues! ¡Vamos a arreglarlas! ¡Ay! ¡No me gustan con gente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Sí, soy yo. Tengo un dato. ¡Ay! ¡Alguien que os está! ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Nosotros! ¡Estamos ayudando! ¡Mmm! ¡Puérdalo por eso! ¡A vos me aparecen un poco! ¡Es como el señor que le vende niños a... ¡Mmm! ¡Ay no! ¡También queda el hombre que haría drogas! ¡No! 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 Los policías me van a atrapar! ¡Vendiendo drogas! ¡Ay no! ¡Chicos! ¡Encontré a un... ¡Inchan muerto! ¡Ay! ¿Cómo que... ¡Inchan? ¡Ay no! ¡Un pequeño corte! Para ver... Para ver... Si el amarillo es malo... Pues... No sé qué pasó ahí... Así que... ¡Presión darle el botón! Ok no... ¡Estamos haciendo tareas! Amarillo... Si eres naranja... Me digas un corte... ¡Espuchoso! Bueno... Con que se oye eso también... De parar esta salió un paso uno... ¡Ay hombre! No lo sabía... ¡Laranja era un marcado! ¡Laranja era un marcado! ¡Vayan para allá! ¡Agustino! ¡Tú sí que no eres hijo! Sí... Es naranja, ¿por qué te pones? ¡Eso te pasa por matar nos! ¡Docara! Una vez me acuérdate mientras empieza esta cuchita Soy mi imposter Comencemos con una matanza ¿Por qué lo humes? ¿Por qué no me voy a hacer esto? ¡Ay! ¿Te das miedo? Esto me pone... demasiado... ¡Adiós! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Maldito rosa! Creo que fue el rosa que me pilló ¡Ay! No me acuerdo ¡Ah! ¡Fue la zona! ¡Maldito rosa! ¡Maldito rosa! ¡Maldito rosa! ¡Maldito rosa! ¡Ya! ¡Ero! ¡Ero! ¡Maldito rosa! Si te gustó este video, pongan en los comentarios, vas a recibir el canal.